Si todavía no han descubierto el paraíso en la tierra, no dejen de visitar la aldea étnica Babi Nareka, donde les esperan muchas sorpresas. Son las palabras que pronunció el conocido escritor serbio Dobri Czeric en febrero del año 2011, inspirado por la belleza de esta aldea ubicada a 50 kilómetros de Belgrado. En Serbia se están edificando numerosas aldeas étnicas las que están incluidas en la oferta turística, pero esta aldea étnica situada en Terbushnitsa difiere de otras por su aspecto creativo. Eso no debe extrañarnos en vista a que es obra del artista, fotógrafo, pintor y escultor Slavich Arzivkovic. Babi Nareka es su pueblo natal, pero hasta hace 10 años vivía en Arangelovac. En su afán de renovar y conservar las casas de sus antepasados, regresó y comenzó a construir piedra a piedra la aldea étnica. Esta aldea ocupa una superficie de aproximadamente una hectárea y está ubicada en un rincón de la aldea Terbushnitsa, aislada de todo lo urbano, rodeada de montes, arroyos, bosques, pastizales. En su cercanía hay un lago en el que se puede pescar. Los primeros invitados, dice Slavich Arzivkovic, llegaron a Babi Nareka en verano del año 2010. La aldea étnica no está completamente lista, falta todavía mucho por hacer para que los turistas puedan pasar aquí sus vacaciones. De momento hay un restaurante, terrenos de tenis, de mesa y de baloncesto. La costa junto a lago se está arreglando al igual que las pistas de paseo y recreo. También se está construyendo un museo en el que se van a exhibir los antiguos objetos de uso diario de esta comarca. Una parte del edificio se convertirá en museo de historia natural, en el que se exhibirá una rica colección de insectos y mariposas de esta región, mientras que en la otra parte del edificio habrá una exposición geológica y una galería en la que este artista va a exhibir sus pinturas, fotografías y esculturas. Además de alfombras, utensilios de consina y de objetos que se usaban antes en las aldeas serbias, los visitantes podrán ver una exposición de fotografías de las viejas casas serbias. Jilkovic ha fotografiado durante años casas auténticas en las aldeas a lo largo de Shumadia para salvarlas del olvido y se esforzó mucho en construir en ese estilo las obras en la aldea étnica. Como dice, su propósito no es salvar del olvido solamente las casas, sino también una parte de la historia de estas tierras. El patio de la aldea étnica Babinareca es muy atractivo, hecho de piedras de mayor tamaño con una catarata artificial, con un riachuelo y un puente pequeño. En las terrazas del restaurante hay mesas y sillas hechas de barriles. El interior del restaurante también es muy original y acogedor, especialmente en invierno porque hay un fogón abierto. En el restaurante se sirve la comida tradicional serbia, el queso blanco, el kaimak, el jamón, el aivar, la col en salmuera, la carne ahumada y especialidades de diferentes tipos de carne. Los visitantes, además de pasear y dedicarse a los deportes, pueden pasar el día recorriendo el bosque, recolectando setas o pueden cazar, visitar Arángelovac y Oplenac, la cueva de Rizovacha, la mina de carbón a flor de tierra colúbara. Los turistas muestran cada vez más interés por esta aldea, por eso, junto a las dos cabañas disponibles para el alojamiento de turistas, se están construyendo otras nuevas. El propietario Slavishajivkovic dice que esta aldea étnica la edifican tanto él como los turistas con sus ideas porque él se esfuerza en cumplir todos sus deseos. Por eso no extraña cuando los turistas que vienen a visitarla dicen que la aldea es más bella y rica de lo que se imaginaban.